Que tal chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo video de puentes Y pues, bueno, ah chaval, me ha tocado la mas fea, la mas fea Pero bueno chicos, estamos en un nuevo video Estoy grabándome las 3 partidas de puentes seguidas No las voy a subir directamente seguidas Voy a esperar un poco, voy a subirlas al otro día Sino que las estoy grabando mas que todo por no faltarles a ustedes con los videos Y pues bueno, saben que, algunos saben que mañana tengo escuela Y vale, llego tarde y no puedo la verdad hacer ningún video, vale Así que bueno, estoy haciendo los videos anticipadamente Para poder subirlos y, subirlos diariamente, perdón Y pues bueno, la verdad estoy en este mapa Con el equipo rojo Y pues bueno, espero poder ganar igual que las anteriores partidas La verdad, discúlpenme en el video, yo creo que anterior de este semana no estoy Por el lag tan tremendo que hubo Sé que la mayor parte del juego fue ganado más por mis compañeros Tengo que admitirlo Pero no fue porque, eh, digo, es que tú no hiciste nada No, 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 no Es que pues, la verdad, tenía mucho, muchísimo lag Y pues bueno, muchos se dieron cuenta ahí De eso, y, eh, no fue mi culpa La verdad, no, no, pero que no fue mi culpa Así que, les pido mil disculpas Igual de todos modos Por ese lag Y, pues bueno, eh, igual la ganamos Excelente equipo La primera partida vieron un poquito de lag Pero, bueno Ese sí también les pido mil disculpas Ahí sí, ya no es de mío Sino más del server Eso creo, la verdad, no estoy muy seguro Pero bueno, menos charla Y intentemos jugar una partida, vale A ver La verdad, este mapa Pensé que me iba a dar Muchísimo Pero muchísimo Lo que es muchísimo lag O sea, dije Tío, no juego en este mapa Porque me da lag Y... Y bueno Dije Este es el mapa Que más odio Y pues mira No me está resultando tanto lag Y... Y bueno, ya Eh, tío Solo habla Y ya, mira Pam, pim, pam Ya tengo lag Ya teníamos lag Solo faltaba hablar No, vale Eh, yo es mi bocota, ¿no? Pero bueno, chicos Eh... Ojo, ojo, ojo No me acordaba de esta De esta Y de esta Vale, vale, vale Aquí Aquí Y aquí Y aquí Vale, vale, vale Mmm... Bueno Vamos a ver Cómo nos va esta partida Ya Mira Empezamos Y ya empezamos Pillando mi equipo Cuatro rojos Tío Bueno Pero tenemos la de ganar Eh Tenemos la de ganar Bueno Eh... La verdad No se está llenando Todo Porque pues ya Es muy tarde Aquí en Colombia Y pues bueno No se está llenando Así Muy rápido O sea Iniciamos con Cinco de cinco Si me lo estoy Como debería empezarse De diez Eh... Por diez Pero El servidor La verdad Está muy desocupado Eh... Pues yo creo que ya Por la hora Que es Entonces Pues bueno Nada más Quería decirles Eso No me acordaba Y que pues bueno Me están robando ya No, me están robando No Ya están cogiendo Eh... Mmm... Y el hierro Así que bueno Tengo que apurarle A coger lo más Que pueda De hierro Antes de que llegue Toda esta gente Vale, vale, vale Veo un diamante Veo un diamante Ah... Haceme otra mesa ¿Qué más da? Pin, pan La que más da La voy a poner ahí Y haceme Lo que son Hornos Vale Este va a ser Mi punto Mmm... Mmm... Dale aquí Y aquí chaval Ahí Poneme esto Poneme esto Poneme esto aquí Y eso ahí Vale, vale, vale Listo, 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 listo Qué lag, tío Qué lag Eh chaval Inicemos bien Y estamos Terminando Re que te mal Vale No quería este mapa La verdad Por esto Porque Mmm... Toda La vida Que he jugado En este servidor Este es el mapa Donde La verdad Más lag Me había dado Pero bueno Creo que esta vez Tengo que Admitirlo Que no me he dado Mucho lag Hasta ahorita Pero Eh... A pesar del otro video Que subí Que no mucho lag Que se repetía Intenté hacer uno Más anteriormente Que lo dije Que lo dije en el video Anterior Que vieran Antes de este Que... No me dejaban Ni romper Los bloques Bueno No me dejaba Hacer un montón De cosas Vale Que si en este Puedo romper Los bloques Con normalidad Sin nada Que otra vez Vuelvo a aplicarlos Pero bueno Si está joyendo Un poquito El lag Tengo que admitirlo Cogemos aquí Más vale Tío Pero Que no me hayan Quitado El resto Eh... Ponga esto ahí Ponga esto ahí El diamante Vamos Mira Si es No debí haber hablado En serio No debí De haber hablado Bueno 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 Vamos bien Vamos bien Yo creo que vamos Mmm Bien De esto Eh... Bueno Tampoco quiero que Piensen que Porque yo tengo lag Eh... A ustedes también Les dará lag No Para nada Hay mucha gente Que en este Que en este Mapa No les da Nada de lag Y... Pues bueno Eh... A mi si la verdad Pero como les digo Hay mucha gente Que no les da Nada de lag En este Tanto en otros si Y la verdad No se porque Porque Eso lo se Porque he jugado Con varios amigos Y pues Vale Disculpenme Aquí un momento Me quedo en silencio Pero aún Nunca había visto Que existiera Una mina En sí Bueno Entonces estaba diciendo He jugado con varios amigos He jugado en este mapa Con varios amigos Y me han dicho Eh... Castor Yo no tengo una de lag Eh... O jugamos en el otro camino Me da lag Y bueno Me dicen Tengo mucho lag Y jugamos otro Bla 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 Si Entonces Como les digo No a todos Les dará lag En este Algunos si Algunos no Vale Y bueno Aquí yo ya tengo Este pringao Que está haciendo Chaval No es que No es más bruto Este tío Ay... Pero tío Esto es pringao De su... Su madre tío Por no decirles más La verdad Mil disculpas Pero es que Se la juegan Muchísimo tío O sea Rompan y rompan y rompan y rompan Y no saben lo que están haciendo Pero bueno Tengo Once de hierro Vale Falta muchísimo Tenemos dos minutos Tengo dos minutos Para encontrar Lo que me falta de hierro Vale O es también Tengo que decir Eh... Gracias A lo que vendría siendo Calier4567 Si mal no estoy No me acuerdo muy bien Me acuerdo que se llama Calier Por eh... Excelente compañera En... En la partida anterior De puentes Y... Estru... Estru... Estruay Si mal no estoy También Eh... Mil gracias Excelente equipo Muy buenos Y... Pues bueno Eh... Solo quería decirles eso Excelente equipo De ellos dos Eh... Muy buenos en realidad Y bueno Estru... 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 Estruay Wow Un... Duro Se sabe dónde están los diamantes Todo sale Casi siempre sale Full Full Pero casi full diamantes O sea Por mucho le faltará El casco y botas Pero sale pechera Bueno Sale fuleado Fuleado es fuleado Pero bueno No echarla ahí Y sigamos acá Mmm... Tu 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 Pero bueno Quería decir eso más que todo Mira mira Vamos a quedar tres ¿Sabes por qué? No tío No mames chavales Es que... Tío Tío Ah Estos manis La verdad O sea Mira Somos los últimos tres Que estamos vivos Y se ponen a joder A matarse O sea tío No les veo Eh... La justificación O el objetivo De estarse matando Entre ellos mismos O sea Creo que el objetivo Principal es Ganar la partida O ganar Pero no Ellos se ponen a tontear Coger Tirar lava Y... Y... Y toda la vaina Voy a intentar salir por otro lado La verdad Ya sabemos Quien mató a mis compañeros O bueno Si se han muerto solos No sé Pero O sea La verdad Mira 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 La partida Más mala De mi vida O sea Bueno A pesar de otras que he tenido Pero Te quedas Flipando Con esta chaval Y mira mira tío La va por allí La va por acá Pim pan Ya Mira 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 Se pasan Se pasan O sea Tío No tienen Nada mejor que hacer Chaval Porque Tío Me dan ganas De cogerlos Y darles un puño Porque tío Creo que Uno No han ni siquiera equipado Vale 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 Mataron a uno Vale 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy buena Muy buena Porque yo aún no estoy equipado Pero Bueno 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 Vamos a hacer Primero que todo Los pantalones Oh tío Vale ya me dejaron vendido Estos tíos Vale tío No le puedo pegar Chaval No No tío No No Que hacker Que hacker Tío Que hacker De la popo Chaval Eso si es ser Uno Un hacker De su Mierda La verdad Tío No le he podido hacer Ni uno Ni uno De daño Chaval Ni uno Ni mi equipo No tengo ni idea Donde estará Mi equipo Vale 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 No voy a coger Varia de cosas Tío 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 Tío, pero que ha que Un hacker Pero requete hacker Tío, o sea Chaval, creo que no pueden haber Más hackers en la vida Que estos pringados O sea Tío, ni un, ni un Pero ni siquiera un espadazo Pude darle A ese tío, ni uno Creo que ya me van a matar por la espalda Eh, no sé, pero se sentía Vale, vale Bueno, no sé si subiré Esta partida, la verdad Voy a pensarlo muy bien O sea, quedamos Dos rojos, chaval Dos rojos Dos rojos por el pinche motivo Yo, ¿qué? Pfff Pfff ¡Pfff! Vale, vale, vale Ya te llego compañero, ya te llego Disculpen ese momento silencioso Pero si mal no estoy Y aseguro Tengo uno detrás Ah bueno, pensé que tenía uno detrás Vale, 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 vale Creo que el que va a resultar muerto soy yo Tras que me quería matar Este chaval, ¿no? Vale, vale, vale No importa, no importa No importa, tío No importa, eh chaval, somos equipo Y punto Tío, ¿quieres que me pire, tío? Chaval Bueno, os juro que pensé Que era el equipo azul Chaval, o sea Dije, chaval, soy del equipo azul Pin, pan, pin, pan Y toda la trama Le enchufamos, le enchufamos Le enchufamos, le enchufamos Le enchufamos, tío Vamos Coge la espada Eso Él coge la espada Se lleva todo el crédito Pin, pan Y yo aquí me quedo chupando Chupando Me caí, chaval Me caí, tío Me caí Ah, bueno, habían matado al otro rojo Vale, vale Ven, ¿cómo es? Sí, Junior No tiene color amarillo, chaval Mucho hacker, tío Mucho hacker, chaval Tío Bueno, chicos Voy a pensar subir esta partida La verdad, si la ven Pues Es porque la he subido, chaval Pero bueno Ay Bueno, la verdad Estaba pensando en subir la partida En no subir la partida Perdón Porque La verdad Mi equipo malo Entre ellos se mataban Pin, pan Y ya Bueno Ha sido una partida Muy requete Muy mala Así que bueno, chicos Gracias por ver Compartís Dale manito arriba Que sabes que me ayudas mucho Y bueno, chicos Nada Bye, bye